En el respecto a la primera pregunta, efectivamente está confirmada la detención de esta persona. Hay una investigación en curso, pero la detención es en principio porque conducía un vehículo con reporte de robo, con independencia de que la investigación incorpora la posibilidad de otros delitos. Respecto a la participante en la Comisión Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, bueno, hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la adquisición de un producto de inteligencia, pero en este caso y en cualquier otro tenemos que el compromiso de aclarar totalmente cualquier observación. Y estamos en ese proceso. El hecho de que haya una observación sobre algún servidor, alguna servidora pública, no significa que haya una responsabilidad. Sí se tiene la obligación de hacer la aclaración correspondiente y en ese proceso está la doctora Trujillo con la Auditoría Superior de la Federación. No, 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 no siguen funciones. No hay ningún motivo en ese momento para la separación, porque no hay absolutamente ninguna responsabilidad y la Auditoría Superior de la Federación está contando con toda la colaboración de la doctora Trujillo. Como debe ser, no vamos a tolerar absolutamente ninguna irregularidad.